Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Un Día Más. Hoy los he tenido un poquito abandonados. Disculpen, 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 pero hoy día fue día de trámites, de muchísimos trámites, muchas cosas que hacer, colas acá, colas allá, autos por todos lados, te pasan los autos por arriba, por abajo, las bicicletas, las motos, la gente, los niños con las mochilas. Bueno, es un lío salir a la calle aquí últimamente en Mendoza. ¿Qué quieren que les diga? Así que bueno, hoy día en la mañana no tuve tiempo de hacer ni un videíto, ni de hacer nada, pero bueno, aquí estamos porque queremos hacer un video hoy para sacar la mala suerte, porque me dicen Alejandra, parece que la mala suerte me persigue por todos lados. Tengo mala suerte acá, tengo mala suerte allá, estoy complicada con la suerte, o complicado con la suerte. Y a veces, ¿cuántos hay que me dicen? Me va mal un día y me va mal toda la semana. Empiezo mal el lunes y termino mal el lunes siguiente. Bueno, acá traemos la solución para todos, como siempre estamos tratando de que se les arregle la vida, que se le alineen los astros, por favor, que se alinee el universo, el pensamiento, el sentimiento, bueno, con los órganos también, por favor, que les funcione bien todo, ¿sí? Bueno, así que vamos a hacer hoy día un ritual justamente para que estén alineados, para que se saquen esa mala onda, esa mala racha, esa mala suerte y todo lo que tenga que ver con la suerte, ¿sí? Porque cuando las cosas empiezan a andar bien, bueno, uno está tranquilo y mira, bueno, me va bien, estoy bien, estoy tranquilo, pero cuando te pasa una cosita, después te pasa otra cosita más, después te pasa otra cosa más, entonces voy a decir, ya está, basta, basta. ¿Hasta cuándo la mala suerte? Hay personas que me escriben y me dicen, Alejandra, yo antes tenía suerte en la quiniela, siempre ganaba plata y yo me quedo pensando, ¿y cuánto perdían? Porque esa parte nadie la cuenta. Pero bueno, no interesa, ellos quieren tener suerte en el azar también. Bueno, nosotros no nos dedicamos al azar en realidad, yo no juego a nada, no juego ni al chinchón, ni a nada, a nada, no juego a nada. No gasto un peso en azar porque es que en realidad no, prefiero, qué sé yo, comprarme cualquier cosa o tomarme un helado en la esquina, pero no gastar plata en el azar. Pero bueno, ese es mi pensamiento. Allá cada uno con el que tenga. Bueno, bueno, vamos a trabajar hoy día para que estén alineados, por favor, que se alineen, digamos, el campo, el campo astral con el pensamiento, con el sentimiento, ¿sí? Así es que bueno, vamos a trabajar en todo eso para que quede todo alineadito aquí nomás, ¿sí? Bueno, genial. Vamos a hacer eso para las personas, como les digo, que están con mala suerte, que los persiguen la mala suerte, que les pasa esto, les pasa lo otro. Ustedes dicen, por Dios, qué mal le pasa a las cosas a esas personas. Y siguen andando, y siguen vivos, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Bueno, eso es que no paran nunca más en la vida, ¿ah? Porque si les vamos así, ay Dios de mi vida. Bueno, vamos a trabajar con esas personas. Ahora, si es para ustedes mismos el ritual, por eso siempre les digo, mírenlo entero el video, porque yo les digo cosas que son importantes por ahí, ¿sí? Bueno, este, si es para ustedes el ritual, no necesitan fotografía en realidad, necesitan nada más que su presencia. Ahora, si es para otra persona, sí van a necesitar una foto, ¿sí? Una fotito de esa persona, y yo hoy aquí no tengo ninguna foto, porque, bueno, la que está acá soy yo, y hoy día, bueno, me senté a hacerles el video, pero, bueno, vamos a dibujar una persona acá, pero ustedes ya saben que si es para ustedes, lo van a hacer con ustedes, pero si es para una persona, van a tener la foto de esta persona, ¿sí? Aquí, el perfil de la persona, y la fotito, nada más. Ahí está la foto, ¿ven? Bueno. Si quieren, le pueden escribir el nombre, y si no, no le escriben nada. Yo, ¿cómo lo voy a hacer? Vamos a necesitar siete dientes de ajo. Uno, a ver si cuento bien. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete dientecitos de ajo. ¿Dientecitos o dientitos? Bueno, no importa. Dientes, dientes de ajo. O sea, de la cabeza de ajo, de la cabeza hasta que es entera, le sacan siete, ¿sí? Le sacan siete hijitos. ¿Cómo se dice? Bueno, después me dicen cómo se dice. Acá son dientes de ajo. No sé cómo le dicen en su país. Pero bueno, acá son dientes de ajo. Bueno, vamos a ocupar siete dientes de ajo, ¿sí? Si es con la foto, si es con la foto. Ah, primero, esperen. Vamos a poner un vaso con agua. Muy importante. Un vasito con agua. Agua del grifo, agua de la llave, agua de agua. Agua que se toma, ¿sí? Bueno, vamos a poner un poco de agua en el vaso. Y ustedes, si están con la foto, van a agarrar un ajo y van a decir el nombre de esta persona. Entonces decimos el nombre de esta persona y van a hacerle un signo, el símbolo de la cruz, en la frente. O en este momento sería acá en la cara, ¿sí? Entonces hacemos el signo de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O sea, así, en el nombre del Padre. A ver si se ve. Ahí está, a ver. Que se hace sombra esto por ahí. Bueno, así en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y lo tiramos a la boca. Bien. Así vamos haciendo. Bueno, yo no voy a ocupar esto, me lo voy a hacer a mí. Porque, bueno, siempre necesitamos suerte. Entonces nos lo vamos a hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos tirando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén y hacemos el último en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén, bien, bueno ahí tenemos, este lo he hecho yo conmigo ustedes si quieren hacérselo a una persona si tienen a su esposo, a su mujer, a su hijo, a su madre a su padre, se lo hacen como lo hice yo acá en la frente, nada más, si es hasta ahí punto, bueno voy a sacar esta foto falsa para allá y acá mismo vamos a agarrar sal gruesa de la cocina y vamos a echarle tres puños en el nombre del Padre en el nombre del Hijo en el nombre del Espíritu Santo amén, bueno esto lo vamos a dejar en la noche en que le den un baño de luna sería así, un bañito de luna porque es necesario que agarre la que agarre el rocío de la noche que agarre la la potencia de la luna y la liberación también así es que bueno es así de simple lo dejan en la noche donde de la luna lo dejan a la intemperie lo dejan afuera si tenés un balcón genial porque lo dejas afuera esto hay que dejarlo afuera en la noche bien al día siguiente cuando se hace la mañana si quieren lo dejan un rato va a quedar un rato al sol también hasta que ustedes se despierten se levanten y de ahí lo tiran a la calle lo sacan para afuera ¿me entienden? lo sacan para afuera si están cerca de un sanjón de un río bueno lo tiran al sanjón o al río y si no lo echan a la calle pero no lo dejen en la casa no lo desagoten y no lo tiren en la casa ¿sí? porque esto chupa aunque ustedes no crean chupa mucha energía negativa y la luz de la luna va a ser una limpieza ¿bien? así es que bueno esto es así de simple pero solamente hay que hacerlo ¿bien? así es que bueno hoy día nos atrasamos pero el ritual de hoy en realidad era era corto es corto es fácil con cosas que tenés que tenés en tu casa en la mía y si hay si hay en la mía hay en todas se los puedo asegurar porque acá no hay nada a veces no hay nada querés tomar algo y tenés que salir a comprar querés comer algo tenés que salir a comprar todo porque acá acá nunca hay nada bueno así es que si hay en mi casa en todos lados tiene que haber ¿sí? bueno espero que les guste este ritual de 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 limpieza de 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 la suerte de las personas así es que espero que lo hagan que lo compartan y que tengan un gran grandísimo grandioso y exitoso día y vamos a seguir trabajando para que les vaya mejor para que les vaya bien en todo en el trabajo en el negocio en el amor en la economía en la salud tenemos que hacer rituales para la salud de esta semana así es que bueno también tengo que dejarlo anotado por ahí porque hemos estado trabajando con la justicia hemos estado trabajando con el amor hemos estado trabajando con las energías ahora nos falta la salud que también es tan 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 importante para muchas personas que les falta ¿sí? así es que bueno vamos a vamos a hacer este ritualito hoy que es cortito es fácil háganselo si quieren a todos los participantes de la casa ¿me entienden? porque no hay nada más lindo que andar con suerte en la vida andar con suerte es andar bien no es que siempre te vaya a ir mal y porque te haya ido mal una vez no te va a ir mal siempre bien y porque te haya ido bien un par de veces no significa que siempre vayas a tener la misma suerte entonces eso lo tenemos que ir manejando y lo tenemos que ir equilibrando ¿sí? bueno espero que estén muy pero muy bien que les guste y que les encante el video de hoy porque es tan fácil tan rápido tan bonito yo este ya nomás lo voy a dejar afuerita porque acá ya un rato más son las no sé ni qué hora son cerca de las 5 horas tarde así que ya lo dejo afuera para que se tome su baño de luna este ritual y para que mañana empiece a traer yo la suerte pero como Dios manda bueno muchísimas gracias a todos gracias 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 por estar conmigo por acompañarme por compartir cosas hermosas así es que les mando muchos cariños desde Mendoza en la República Argentina y estamos en contacto y siempre nos vemos obviamente en el próximo video sí chau 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 gracias 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 gracias